Hola a todos, saludos, ¿cómo están? En este maravilloso día, primero de junio Muy bien, en este video les traigo estas siete palabras Las cuales contienen un vocabulario útil Vamos a ver, la número uno, rice, arroz La número dos, bean, frijol La número tres, potato, papa La número cuatro, cereal, cereal La número cinco, milk, leche La número seis, cookie, galleta La número siete, soft drink Soft drink Refresco Vamos a repasar otra vez La número uno, rice, arroz La número dos, bean, frijol La número tres, potato, papa La número cuatro, cereal Número cinco, milk La número seis Bueno, la número cinco, milk, leche La número seis, cookie, galleta Número siete, soft drink Refresco Otra vez, vamos a repasar Un último repaso para que todo quede bien asentado Número uno, rice 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 Arroz Número dos, bean 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 Frijol Número tres Número tres Poteiro 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 Papa Número cuatro Cereal 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 Número cinco Milk 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 Leche Número seis Cookie 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 Galleta Número siete Soft drink Soft drink Soft drink Refresco Bien amigos, espero que este vocabulario complemente su inglés y que les ayude y les permita desenvolverse en temas diversos. Este tema, por ejemplo, es de alimentos. Pero puede ser simplemente de cualquier otro tema que vaya en relación a una de estas palabras. Entonces, este vocabulario les permitirá expresarse y poder escribir estas palabras, poder escribir estas palabras y poder transmitir con ayuda de otras palabras lo que se quiere de este tipo de palabras que está aquí. Vale, entonces, mucho ánimo, espero que estén muy bien todos y cualquier cosa déjenme por favor mensajes en los comentarios y con gusto les resolveré sus dudas. Espero que todos estén muy bien, espero que estén muy bien, saludos a los suscriptores. Vean los otros videos para que complementen su vocabulario de inglés. Ya van más, me parece que van más de 50 videos, los cuales son muy útiles y tienen diversos temas. Así que no se pierdan esos videos porque les ayudarán a complementar su inglés o a aprender inglés. Muy bien amigos, saludos.